ya comienza el espacio con información sobre temas jurídicos derecho a la radio con el análisis la voz y el enfoque de especialistas en el derecho la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos derecho a la radio donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes sean bienvenidos a su programa derecho a la radio como cada miércoles en punto de las 19 horas nos encontramos transmitiendo del 94.9 fm universo fm la estación de la universidad de colima también lo hacemos a través de las redes sociales de la facultad de derecho facultad de derecho oficial y facultad de derecho ucol en nuestro canal de youtube les invitamos a que también nos sigan a través de esos medios y bueno como cada programa se encuentra nuestra amiga bárbara mancera que por cierto recién desempacada del grado de doctorado felicidades bárbara por por ese logro tan significativo para para ti para toda nuestra comunidad y bueno bienvenida a este tu programa muchas gracias bueno no me esperaba esta bienvenida te saludo a ti por supuesto nuestra amable audiencia y además hay que recordarles que pueden sino sintonizar la retransmisión de este programa el sábado en punto de las 13 horas del día en donde bueno en esta estación radio de la universidad de colima universo 94.9 el día de hoy vamos a abordar el tema violencia digital así es un tema pertinente entre los periodísticos seguramente de interés social y bueno y qué mejor que empezar este programa como tradicionalmente lo hemos hecho a través de la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera quien compartirá con nosotros la sección editorial adelante doctor Méndez Rivera le escuchamos muchas gracias muy buenas tardes desde colima méxico el editorial de hoy es derecho penal y violencia digital para diversos analistas del enfoque penal de la llamada ley olimpia en relación con la violencia digital en su momento debió ponerse más atención en el planteamiento del bien jurídico penalmente protegido pues al no estar claro si se trata de un mismo bien jurídico para todos los tipos penales o si se trata de proteger bienes jurídicos diversos en su relevancia penal no se puede establecer correctamente la proporcionalidad de las penas sobre todo pensando en las personas más vulnerables que al ser acusadas penalmente pueden ser tratadas de manera desproporcionada por razones de género etnia clase social o educación más cuando no está clara la relevancia diferenciada del bien jurídico penalmente protegido en los tipos penales por violencia digital respecto de otros tipos penales y bienes jurídicos protegidos en otras áreas de la legislación penal y es que considerando siempre la perspectiva de género y los derechos digitales los delitos de violencia digital deben proteger no sólo bienes jurídicos relacionados con la mujer sino con cualquier persona que sea víctima de difusión de contenido digital violento ya se trate de violencia de contenido sexual de amenazas o de extorsión la ley olimpia se basó fundamentalmente en un populismo punitivo y no previó alternativas previas como el derecho administrativo sancionador o la mediación en proceso penal ya que muchas voces se manifestaron al respecto pero fueron minimizadas pues no hubo un ejercicio dialógico propio de un derecho penal democrático garante de los derechos humanos tanto de víctimas como de acusados en torno a la violencia digital y usted qué opina muchas gracias por su atención agradecemos al doctor josé ángel méndez rivera por la lectura de este editorial que además interesante y provocativa así es bárbara un tema ya lo referiste muy interesante y si estás de acuerdo continuamos con nuestro programa con la sección de la entrevista y bueno quién mejor para abordar este tema de violencia digital que nuestra invitada de esta tarde y es la maestra azucena evangelista salazar ella es directora del centro universitario de estudios de género a quien no solamente le damos la bienvenida a este su programa sino que también le agradecemos que haya aceptado participar con nosotros bienvenida a su programa maestra evangelista muchísimas gracias por la invitación a este programa derecho a la radio que como bien saben le sigo por ahí en radio también en redes y agradezco la invitación doctora no francisco y también a la doctora bárbara mancera adelante como comentaba pues muy interesante este tema sobre violencia digital si definitivamente bueno qué mejor que usted que está por supuesto vinculado con estas temáticas de género desde el centro de estudios de género de la universidad de colima nos puede contextualizar maestra qué debemos entender por violencia digital si mira violencia digital que es un tipo de violencia que se realiza a través de medios digitales justo como su nombre lo indica pero se puede dar en distintas redes ya sea redes sociales o en correo electrónico o también se puede aplicar en mensajería móvil sin embargo no no está desconectada esta violencia de género de la que vivimos de nuestro mundo en línea causa daños a la dignidad incluso a la integridad y a la seguridad y tiene un impacto en los cuerpos y en las vidas de las personas de acuerdo con la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en la reforma legal en la que se adicionaron algunas disposiciones en materia de violencia digital y mediática el primero de a partir del primero de junio de 2021 establece que la violencia digital voy a a ver es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se la que se exponga distribuya difunda exhiba transita comercialice oferte intercambio comparte imágenes audios o vídeos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico emocional en cualquier ámbito de su vida privada o en sí o en su imagen propia así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad privacidad y o dignidad de las mujeres que se cometen por medio de las tecnologías de la información y la comunicación bueno entonces a esto es lo que lo que implica la violencia digital ahora maestra qué relación tiene justamente la violencia digital con la llamada ley olimpia como ya escuchábamos a la editorial esta ley olimpia pues así le llamaron incluso y es y no es nada más que el conjunto de modificaciones legislativas que han surgido a partir del caso de olimpia coral menos ella fue una víctima de violencia digital en el estado de puebla y como bueno recordamos ella difunde un vídeo íntimo a través de una red social en relación que tenía con su expareja sentimental y una forma de venganza él sin el consentimiento de ella pues lo sube a redes y en el año eso fue en el año 2013 cuando ella desea hacer esta denuncia pues se da cuenta de que no estaba tipificada este este tipo de delitos y entonces es que en el 5 de noviembre de 2020 el senado de la república aprueba por unanimidad las reformas para sancionar con severidad la violencia digital y mediática además de combatir el acoso el hostigamiento y la difusión de contenido sexual en contra de mujeres en plataformas de internet o redes sociales uno de los cambios más relevantes es la aprobación por parte del senado de la república la reforma al código penal el código penal federal para tipificar el delito de violación a la intimidad sexual y bueno ahí ya ustedes que son abogados y abogadas saben pues viene con pena de 3 a 6 años de prisión y una multa de 500 a mil o más a quien haga este tipo de delitos no que video grave que fotografía que imprima que elabore divulgue comparta distribuya o publique imágenes vídeos audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad si es un consentimiento aprobación o autorización qué tema tan interesante y bueno por supuesto de esta de esta tipificación pudiéramos quizás descubrir algunos ejemplos no sé si usted nos pueda compartir ejemplos en donde las por ejemplo las estudiantes o las mujeres que nos están escuchando incluso también los varones por supuesto puedan este aterrizar en qué consiste y en qué momento están generando esta violencia digital si gracias es importante incluso señalar que el gran espectro que abarca la violencia digital contra las mujeres es necesario revisar sus diversas manifestaciones como bien lo comentábamos también importante que tengamos que reconocer que los tim los tipos van mutando rápidamente porque porque bueno en la medida de que esta parte digital pues avanza las plataformas y las herramientas que se utilizan pues también van van evolucionando entonces de acuerdo al informe sobre violencias en línea de oro de una ONG que se llama 6 de children existen algunos tipos de violencia digital y yo aquí les voy a mencionar cómo los identifican por ejemplo tenemos algunas expresiones que se pueden mencionar como el sexting sin consentimiento y que es el intercambio de materiales sexuales a través de internet el sextorsión que sería si alguien te chantajea o te amenaza porque conserva material sexual que te involucra y está siendo víctima de una agresión digital no importa si el material fue enviado con consentimiento o si conoces o no a la persona otra definición que también maneja es violencia digital de pareja y esta tiene que ver con cuando generalmente está al mismo tiempo que la violencia económica física o emocional esta se lleva a cabo mediante mensajes control de redes sociales apropiación incluso de contraseñas difusión de secretos o información comprometida amenazas o insultos también existe el ciberacoso que este se da a través de redes sociales y alguien busca intimidarte humillarte exponerte difamarte y bueno también el happy explaining que le llaman este tipo de violencia define las situaciones en las cual alguien graba una agresión física verbal o sexual hacia una persona y las empieza a difundir igual en redes abuso sexual infantil digital y este tiene que ver con especialmente la violencia digital contra menores de edad y esta se da cuando una persona adulta contacta a un niño o una niña adolescente a través de internet ganándose poco a poco su confianza y después el propósito es pues es que se involucra en alguna actividad sexual y después esto pueda ir más allá sobre encuentros o que tienen que ver también con actos sexuales y ahora corresponde hacer el siguiente planteamiento cuáles son maestra Azucena desde su perspectiva cuáles son las personas más más vulnerables en este tema de la violencia digital sí bueno sin duda pues niñas niños adolescentes tengo el dato aquí del estudio del módulo sobre ciberacoso que lleva a cabo el instituto nacional de estadística y geografía esto lo hace cada dos años y este fue de 2015 y desde el 2015 perdón que lo realiza y bueno este objetivo este más bien estudio tiene como objetivo el generar información estadística que nos dé o nos permita conocer la prevalencia del ciberacoso entre las personas de 12 años y más y bueno si menciona en el 2020 que el 75% de la población de 12 años y más utilizó un dispositivo tecnológico para empezar es bastante el porcentaje de niñas niños y adolescentes que manejan ya un dispositivo tecnológico dentro de esta población usuaria en internet tenemos que el 21% declaró haber vivido alguna situación de acoso cibernético dentro de este 21% de quienes utilizaron el medio de dispositivo tecnológico y además dijo que tuvo algún acoso cibernético la mayor parte fue de mujeres que fue el 22.5% y los hombres un 19.3% entonces tenemos que las y las adolescentes y jóvenes son quienes están más expuestos a ese tipo de delitos el 29.2% de las mujeres de 12 años a 19 años y el 23.3% de los hombres de 20 a 29 años son quienes están más expuestos también tenemos que por entidad federativa la de mayor prevalencia de ciberacoso se registró colima seguido de tabasco y tlaxcala colima con un 27.4% tabasco con un 26.9% y tlaxcala con un 26.4% entonces tenemos que las situaciones que han experimentado con mayor frecuencia es por parte de la población de mujeres que han vivido un ciberacoso y bueno qué es lo que reciben bueno reciben insinuaciones o propuestas sexuales hasta 35.9% manifestaron haber recibido que se contacte por medio de identidades falsas manifestó un 33.4% y recibir mensajes ofensivos 32.8% como vemos son cifras bastante altas y bueno nuestra la población que más es vulnerada en este tipo de delitos sigue siendo mujeres niñas y niños bueno sin duda son cifras por supuesto ya usted lo dijo alarmantes no y más tratándose de colima que uno pensaría es una entidad pequeña no pasa nada pero bueno en referente nacional pues si este pone pone un foco rojo no en lo que tenemos que hacer este todas las personas que estamos viviendo en esta en este estado y justamente a propósito de eso nos gustaría a manera de cierre si nos puede compartir cómo impacta esta violencia digital en los derechos humanos de las personas y bueno nuevamente como lo hemos venido comentando se tiende a pensar que los espacios en línea y aquellos fuera de línea son espacios separados sin embargo están plenamente relacionados porque inciden constantemente entre sí por lo tanto no se crean nuevos derechos a partir de que allá está lo digital no al contrario estos derechos fundamentales pre existe pre existentes perdón se aplican de igual forma en estos espacios lo que quiere decir entonces que el internet en el internet también tenemos derechos humanos entonces de acuerdo al consejo de derechos humanos de naciones unidas nuestros derechos deben estar protegidos en el internet de la misma forma que en el mundo fuera de línea en méxico el acceso a internet se incorporó como derecho garantizado esto lo tenemos en la constitución gracias a la reforma en telecomunicaciones promulgada en el 2013 que en su artículo sexto establece que el estado bueno tiene que garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y a las comunicaciones así como los servicios de radio difusión y telecomunicaciones incluido el de banda ancha internet entonces tenemos eso garantizado todo mundo puede tener acceso y todo mundo tiene incluso un aparato ya digital cómo afecta la violencia digital de los derechos humanos a las mujeres y bueno algunos algunos este derechos humanos vulnerados por la violencia en línea hacia las mujeres pues tendríamos el derecho a la intimidad y a la privacidad del derecho a la libertad de expresión y opinión incluso ustedes ven sucede algo algo en alguna red y definitivamente los comentarios que salen son muy muy desagradables a veces el derecho de acceso a la justicia por ejemplo la violencia violencia en línea contra las mujeres en méxico que tenemos la falta de una acción rápida incluso cuando en las líneas de investigación en la poca capacitación que a veces se tiene para quienes en un momento dado reciben alguna de estas quejas o se acercan a estos espacios también otro derecho sería el derecho a la libertad y a la seguridad como lo consagra el artículo tercero de la declaración universal de los derechos humanos donde dice que toda persona tiene derecho a la vida la libertad a la seguridad de su persona pero esto bueno se extiende el alcance de que este artículo en el tanto también implica que la protección contra el ciberacoso y el tráfico de personas y el uso indebido de datos o a la identidad digital incluye también la protección de servicios que podrían poner en peligro el adecuado funcionamiento de internet tales como pues virus o códigos maliciosos no que pudiéramos tener entonces eso es bastante la vulnerabilidad que en un momento dado existe y tiene que ver bueno con nuevamente la parte digital no es otra cosa nada más que lo que sucede en la vida real pero trasladarlo ahora a un espacio súper más complicado que tiene que ver con todo esto del ciberacoso y las redes bueno sin duda insisto en lo interesante que es este tema cuando hablamos también de la de la justicia digital en este tema no de cómo aborda el acceso a la justicia pero ahora también en espacios para atender los espacios digitales que es parte también de nuestra de nuestra existencia de nuestra vida por lo pronto bueno se nos ha agotado el tiempo maestra le agradecemos en este caso a la maestra Ana Susana Evangelista Salazar ella es directora del centro universitario de estudios de género muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista maestra al contrario muchísimas gracias a ustedes y además bueno comentarles que si existe un espacio para si alguien está viviendo una situación de este tipo pues puedan en un momento dado comunicarse aquí en el estado de colima tenemos la coordinación de policía cibernética y se le puede contactar a 312 312 0301 o pueden igual poner su su problemática que estén teniendo al correo reporte cibernético arroba gobierno colima punto go punto mx saber que existen las instancias que podrán darle seguimiento a cualquier duda que tengan o cualquier situación de acoso de violencia digital agradecerles por supuesto la invitación y seguiríamos por ahí pendientes en cosas que se ofrezcan desde el centro universitario de estudios de género muchísimas gracias doctor en la muchísimas gracias doctora bárbara muchas gracias maestra por su por su amable entrevista qué tema tan interesante bárbara si nos deja nos deja pensando también desde qué acciones se pueden emprender no de desde la academia desde diferentes espacios donde nos encontremos a quienes nos escuchan recuerden hay algo que tenemos que hacer respecto a este tema derecho a la rabia donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad continuamos en breve continuando con el programa le damos la bienvenida a nuestro amigo el licenciado francisco javier mayora flores recordemos él es el coordinador del bufete jurídico de la facultad de derecho de la universidad de colima que en esta noche nos va a hablar sobre el procedimiento para solicitar la intervención de la comisión estatal de derechos humanos bienvenido licenciado qué tal buenas tardes muchas gracias gusto saludarles a ustedes en sus radio escuchas en efecto dice que de las de las consultas que nos han hecho nuestros usuarios cuando se trata de violación de derechos humanos ha sido un tema recurrente cuando decir bueno y la actuación de la comisión de derechos humanos cómo se tiene que dar o cómo se tiene que atender y en ese sentido pues vamos a utilizar este espacio para poderles dar una pauta de qué hacer cuando requieran ante una violación de derechos humanos pues acudir si así lo desean ante la comisión estatal hay que aclarar que pues esto no implica que dejemos de atenderlos en las vías judiciales de ser necesario pueden ser este complementarios y la finalidad es que tengan la información para en caso de requerirse la puedan aprovechar. ahora licenciado en qué casos o en qué casos o en qué tipo de actos sería pertinente acudir ante la comisión estatal de derechos humanos bueno hay que considerar que es ante cualquier acto o omisión que violente el derecho humano de una de un ciudadano pero que este además sea atribuible a una autoridad pública o a un funcionario público este que tenga precisamente al que se le pueda configurar una responsabilidad objetiva y directa por esas violaciones que ha generado oye licenciado y únicamente quien recibió ese acto puede presentar la queja o quienes están facultados para hacerlo de hecho este maestro la ley nos permite o nos establece que es precisamente cualquier persona u organización o grupo que lo puede hacer y para efecto de de dar un poquito más claridad implicaría que puede ser un familiar puede ser un vecino de la propia víctima puede ser incluso una niña o un niño o un adolescente quien puede presentar la queja de manera primaria en este caso si se requiere una ratificación de la propia víctima y o puede ser por ejemplo una una organización de la sociedad civil que se encarga o que dentro de sus fines está la la defensa de los derechos humanos ahora licenciado si una persona advierte que existe una violación a alguno de los derechos humanos qué requisitos debe de acompañar o debe cumplir para poder presentar esta queja ante el organismo en este caso ante la comisión estatal bueno aquí es importante establecer que que podríamos establecer que no es un requisito formal como lo podríamos hacer por ejemplo ante una autoridad judicial que pueda ser por escrito que pueda cumplir ciertas formalidades valga la la redundancia lo que sí hay que señalar varios varios elementos por ejemplo pues el nombre y homicidio de quien ocurre o quien presenta la solicitud tendríamos que establecer la autoridad o el funcionario que comentó que cometió el acto o la omisión hay que identificarlo esto si es importante y también hay que señalar precisamente el nombre o de las víctimas o en su momento elementos que permitan identificar estos requisitos son son de trascendencia para efecto de que la comisión pueda dar entrada precisamente a esa queja el licenciado ya nos comentó en qué casos procede cuándo podemos presentar una queja ante la comisión hasta cuándo tendría yo este para hacerlo bueno aquí la ley nos determina que es un término de ciento ciento ochenta días naturales de del momento en que se cometió la la violación nos da una excepción que son trescientos sesenta y cinco días para causas casos de violaciones de manera este graves entonces el tiempo bueno va va a tenderse a partir del momento que se conoce la 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 propia violación y dependiendo la gravedad del de la de la violación que se ve ahora una vez presentada la la queja ante la comisión que procede el licenciado bueno dentro del procedimiento nosotros al momento de hacer la queja la propia comisión tendrá que generar un registro de esa petición que se hace calificarlo de manera preliminar la 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 petición y esta calificación pues dependerá incluso de cómo narremos esta información o estos hechos violatorios va a ser una valoración este de de esta de esta queja y posteriormente abocará la atención a investigar los hechos vamos a claros que hasta este momento sigue siendo hechos presuntivos de violación de derechos humanos la investigación va a determinar si se cometieron violaciones y entonces generará una determinación que autor que entregará o que se emitirá esta una especie de de recomendación o generará una recomendación que le dará la autoridad o al funcionario que cometió la violación la pauta para que la acepte o no hay que tener en claro que si la acepta pues tendrá que cumplir con la observación hecha por la comisión estatal de derechos humanos y si no la llegará a cumplir tendrá que justificar de manera clara por qué razones no la está cumpliendo esto evidentemente dentro de las funciones de la comisión implica que si no se cumple pues hay un procedimiento alternativo precisamente para no dejar en un estado de vulnerabilidad a la persona que presentó una queja por motivos de violación a derechos humanos si alguien quisiera indagar más sobre ese tema o requerir algún tipo de de asesoría el bufete público de la facultad de derecho podría llevar a cabo esta función de orientación claro que sí recordarles que en ese sentido con esos elementos en algún momento técnicos que pudieran darse para saber si es un derecho humano el que se está violando la propia gravedad de los derechos humanos que están violando nosotros les podemos asesorar necesitarían comunicarse vía telefónica al teléfono de la facultad de derecho que es el tres doce treinta y uno seis diez setenta y uno o bien acudir a las instalaciones de la facultad de derecho en el campus norte de la universidad colima donde podríamos apoyarles con esas dudas que que vengan de 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 una violación de un derecho humano o a través de las redes sociales para poder generar una una cita y poder resolver esas esos cuestionamientos que pudieran suscitarse agradecemos iniciado su participación despedimos al iniciado francisco javier mayoral flores coordinador del bufete jurídico de la facultad de derecho universidad de colima quien como cada miércoles está con nosotros en esta interesante acción muchas gracias iniciado qué programa tan interesante bárbara hemos tenido violencia digital y y el procedimiento o cómo hacer para acudir ante la comisión de estatal de derechos humanos a presentar alguna queja y recordemos que bueno estos temas se proponen por supuesto por el comité editorial por la pertinencia pero también atendiendo las inquietudes que nuestro público que la audiencia formula en en nuestras redes sociales entonces sigan presentando propuestas de temas de de algunas este inquietudes que puedan tener incluso por por muy sencillas que puedan ser pues justamente el espacio del bufete jurídico apoya a resolverlas así es barra y bueno el tiempo se ha agotado para para este programa vamos a despedirlo no sin antes agradecer al equipo de producción de universo fm por su apoyo y y acompañamiento así como el equipo de producción de este programa el doctor josé ángel méndez rivera la doctora jésica romero la doctora ariana sánchez lenciada alfandra garcía lenciada reina andrade lenciado francisco mayoral y por supuesto lenciado julio eh llena ceballos pero sobre todo como siempre decimos agradecemos a todas aquellas personas que nos escuchan y que eh nos favorecen con con su tiempo para dar continuidad o dar seguimiento a este programa gracias a todas y a todos ustedes y bueno nos vamos a despedir el programa como como eh siempre también lo hacemos se despiden en los micrófonos bárbara mancera y en no como eran que pasen ustedes muy buena tarde aquí termina esta emisión te esperamos la próxima semana en universo noventa y cuatro punto nueve derecho a la radio una producción de la facultad de derecho de la universidad de colombia y